Define en una palabra la serie Control Z. Realidad. Y hablando de la producción de Control Z, ¿cómo surgió la propuesta? ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? Hice tres castings, de hecho. Me hablaron directo de Morán. Hice mi primer casting, lo audicioné para Natalia. Luego hice callback para Natalia. Y al final me hablaron para un segundo callback para Rosita. Fueron muchas emociones. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Híjole, yo creo que... Porque al principio Rosita era completamente diferente. Entonces yo creo que me preparé junto con Rosita. Fuimos cambiando como todo y... Y no sé, cuando vi que era una chava como... Que le entraba todo, de que drogas y le valía como demasiado. Sí me puse como a investigar, por ejemplo, las drogas. Que se ve que se estaban metiendo. Se me puse a investigar como de qué se trataba todo eso. ¿Qué fue fácil y qué fue difícil este personaje? Pues yo creo que fue fácil la diversión. Estuvo muy fácil el que Rosita tiene que ser muy divertida. Y fue muy difícil en el sentido de que yo soy una persona como muy tímida y muy a veces cerrada y Rosita es muy abierta. Entonces como cambiar mi tono de voz hacia que se vea como todo más... Que lo hacía como más perra, por así. ¿Recuerdas alguna escena favorita? Ay, sí. La de Bye Bebé, la primerita que hago con Natalia, con Maca. Y la de La Nona, en donde estamos pasándonos todos la tacha. ¿Qué le dirías a tu personaje si lo tuvieses de frente? Ay, que le baje dos rayitas. Que tiene una vida por delante, que no se la destruya tanto. ¿Alguna anécdota grabando, Control-Peta? ¿Alguna anécdota? Pues, híjole, es que... Ah, esta es buenísima. Me acuerdo que teníamos escenas en deportes, en la clase de deportes, en el gimnasio, y todos traíamos nuestro uniforme. Y nos pusimos a jugar escondidas. Y nada más, me dio muchísima risa porque la de Vestuaria nos advirtió que nos íbamos a caer y nos íbamos a manchar, que dejáramos de jugar. Y en efecto, no sé si fue Ana Valeria o Fiona, pero una de ellas dos se cayó y me caí yo. Fue muy chistoso. Hablando un poco sobre ti, ¿cómo surgió ser actriz? ¿Fue una casualidad o algo que decidiste? Pues, yo crecí con mi mamá, que es actriz, Pilar Escalante, y surgió porque teníamos cuatro años. Tengo una gemela, entonces mi gemela y yo teníamos cuatro años. Y mi mamá decidió que quería que hiciéramos algo en nuestra vida en las tardes, que nos distrajeramos y nos decidió meter a una escuela de actuación, al CEA, y estuvimos ahí, nos graduamos a los seis años y nos terminó encantando. Entonces, yo creo que surgió más por mi mamá. ¿Durante los descansos, en las grabaciones, qué hacías? Pues, generalmente estaba con todos, chismábamos en algún camper. Sí, yo creo que lo que siempre hacíamos era chismar en un camper o maco perfecto, que habían como unas maquinitas de juegos, una tiendita con maquinitas de juegos, y nos metíamos ahí a jugar. ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío de tu profesión hoy en día? Mi mayor desafío yo creo que es aprender que siempre, siempre va a haber alguien más alto que tú y que siempre vas a tener que aprender de esa persona, y que cuando ya logres aprender de esa, va a haber alguien todavía más alto y vas a tener que seguir aprendiendo. O sea, en esta carrera nunca, nunca dejas de aprender. ¿Montaña o playa? Playa. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Género favorito de película? Drama. ¿Bailar o cantar? Bailar. No, cantar. Cantar. ¿Color favorito? Eh, verde como menta. ¿Comida favorita? Japonesa. ¿Animal favorito? Mmm, oso perezoso. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Define en una palabra la serie Control Z? Realidad. ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Admiro muchísimo a mi papá. ¿Perro o gato? Perro. Cuéntame algo que la gente no sepa de ti. Pues, mira, esto es como un fun fact. Puedo mover un ojo y el otro no, pero no todo, ¿sabes? O sea, puedo hacer como disco con un ojo. Ah, bueno. Si te tocara la lotería, ¿en qué te gastarías primero el dinero? Lo invertiría. Yo creo que compraría muchas cosas, muchas terrenos y rentaría. ¿Qué te gustaría hacer o probar que no hayas hecho todavía? Mmm, paracaídas. ¿Tu nombre real completo? Patricia Maquio Escalante. ¿Uno de los días más felices de tu vida? Yo creo que el día que me dijeron que quedé en Control Z. ¿Algún momento embarazoso, vergonzoso? Ah, me acuerdo que alguna vez había un vecino que me gustaba y estaba en la bici y estaba saludando al vecino y creí que me estaba saludando a mí, pero estaba saludando a una chava atrás. Me dio muchas notas. Si hiciera una película de tu vida, ¿cómo se llamaría? Las tragedias de Patty Maquio. ¿Qué querías hacer de pequeña? Chef o diseñadora de modas. Una palabra que te describa según la gente que te conoce. O sea, que te hayan dicho, es que tú eres muy... Tierna. Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Yo creo que ser invisible. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? Mi cara. Yo creo que mi cara. ¿Qué valoras más en una persona? La honestidad. ¿Alguna manía? Híjole, no sé. No sé. Ok. ¿A qué le tienes miedo? A la muerte. ¿Recuerdas tu personaje de dibujos animados favorito? Yo creo que Bob Esponja. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Ay, a París. ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? De la noche. ¿Algún pasatiempo, hobby? Que me gusta cocinar mucho. Cocino... Aprendo mucho a cocinar. ¿Algo que te moleste? Ay, la gente hipócrita. Muchísima. ¿Qué es lo primero que ves o notas sobre el sexo opuesto? Los hombres, ¿qué es lo primero que ves en ellos? Híjole, sonrisa y muy raro, pero manos. ¿Cómo te ves jubilada? Jubilada, híjole, yo creo que sería una jubilada muy fiestera y viajando. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. ¿Has tenido algún apodo, sobrenombre? Pato, Patty, Patucha. ¿Algún recuerdo de tu infancia? Disney. ¿Qué te hace feliz? Mi familia y mis amigos. ¿Uno de los emojis que más usas? Ay, el de la carita como triste, o sea, que está como triste a punto de llorar. ¿Alguna telenovela que recuerdes haber visto toda o casi toda? No sé si sea novela, pero Lola, eras una vez. Ajá. ¿Última serie que viste? Control Z. ¿Te han dejado en la Friend Zone? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.